Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Bueno Berta, ¿cómo estás? Hoy venimos con un programa especial, especial porque no vamos a estar solas y porque va a ser un capítulo en el que constantemente vamos a mezclar literatura con cine, con series, que yo creo que es un poco la manera que tenemos hoy en día de acceder a la cultura y de consumir, que un día estás viendo una serie en streaming, el domingo estás haciendo una película, luego empiezas un libro, sigues con otro, vamos un poco así como en loop, ¿no? Y algo a mí que me dejó súper descolocada el otro día y que te lo quería también comentar fue un vídeo de TikTok que me enseñaron en el que un chico contaba que después de hablar con varios adolescentes de unos 12, 13, 14 y 15 años, había descubierto que preguntándoles su tiempo de pantalla era de 48 horas. Y claro, él se quedó como WTF, ¿cómo que 48 horas usando el móvil y con el móvil en marcha, no? Total, que eso tenía un sentido y es que resulta que los adolescentes ahora al parecer se guardan los vídeos de TikTok con música y después ponen la reproducción de vídeos como en automático y así escuchan, digamos, la parte que se hace viral, los 30 segundos que tiene ese vídeo y así pues como que luego pasan a la siguiente como digamos un Spotify pero de solo estribillos. Bueno, a mí todo esto que has contado me suena a chino una locura. A chino, yo sabía que esto te iba a decir. Es como que 48 horas, bueno, en fin, sí. Una locura, una locura. Esperamos que la gente que nos escuche que es Z, lo entienda. Ya está. Bueno, esto me sirve un poco para abrir el ventanal de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que también vamos a estar como internet, consumo, cultura, cine y para hablar de alguien que está aquí hoy y que está en el mundo de internet, que como todas en algún momento pues ha odiado el algoritmo, ha querido archivar las fotos de su feed, pero que también ha conseguido llevar a la vida de un montón de gente historias como Un Cuento Perfecto, que es la novela de Elizabeth Benavent que ella misma, lo voy a decir ya, Chloe Wallace, adaptó y dirigió hasta convertirla en una serie de Netflix con Ana Castillo y con Álvaro Mel como protagonistas. Chloe es escritora, directora y fotógrafa y creo que un largo etcétera que ya nos contaré a ella si quieren. Nació en Madrid pero también ha vivido en Los Ángeles, en Londres y en Nueva York. Tras dirigir Un Cuento Perfecto acaba de terminar de rodar su primer largometraje, La mala influencia, una película donde se cuenta una historia de amor basada en la historia de Wattpad del mismo título que fue escrita por Ten Split, si no me equivoco, una autora que es totalmente anónima, que también es algo muy Z. La revista Vogue dijo de Chloe que se había convertido ya en una de las realizadoras de referencia de la generación Z. En noviembre de 2023 publicó su debut como escritora en la editorial Lava, Hola Stranger, un libro del que tú tienes muchísima información. Sí, yo para que conozcáis un poco mejor a Chloe que ya digo está aquí sentada a nuestro lado una vez hechas un poco las presentaciones más esquemáticas y curriculares por parte de Sara que siempre son súper necesarias. Yo voy a leer una página de esta novela debut o La Stranger publicada en Lava. Este es un libro lleno de vivencias personales pero también de ideas, de una forma de mirar el mundo que es solo suya y que a la vez puede servir como siempre que se abre una misma explicarse para un reconocimiento plural y más amplio. En la página 41 Chloe nos cuenta esto y luego os cuento por qué me gustan tanto estos párrafos. Tiempo después puedo decir con bastante certeza que en el momento en que pensé que me había encontrado en realidad no podía estar más perdida. Estuve perdida mucho tiempo, perdida en la idea de quién quería ser, ideas, ideas, ideas o de quién pensaba que tenía que ser. Jack siempre me decía que yo tenía muchas ideas, nunca dejé de sentir eso como algo malo. Entonces no sabía que más adelante abrazaría esa forma de moverme por el mundo como si no hubiera un mañana. La de dejarme llevar por mis planes y proyectos y ganas de hacer cosas nuevas que no acaban nunca. Supongo que ahora siento que más o menos me he encontrado. Me he encontrado dentro de una cierta ambigüedad pero hay días que todavía me recuerdan lo perdida que estoy en realidad. Cuando me humo en el suelo y me siento tan pegada a él, completamente adherida, como si nunca fuera a levantarme de nuevo. Entre chicle y derrame de agua. Pero me levanto. Como algo de chocolate, bailo un poco y sigo. Un pasito adelante como la serie de Miguel Ángel Muñoz. Y a mí me gustan mucho estos párrafos porque como en el resto del libro hay muchas dudas. La conciencia de que nunca podemos estar seguras de quiénes somos hoy pero tampoco mañana, de quiénes seremos, ¿no? Porque tiran de nosotras en muchas direcciones y a veces escogemos algo o a veces escogemos lo otro y nos queda un poco siempre estar seguras o más o menos de que hemos hecho siempre lo mejor que hemos podido, ¿no? Pero nuestra identidad siempre es cambiante. Tú misma dices más adelante, escribes, soy flexible, estoy aprendiendo, avanzando, soy una mujer que sangra, soy mala y buena soy. Sí. Muchísimas gracias, Chloe, por venir. Bienvenida a Mucho Texto, por venir, digo, desde Madrid, que has venido para esta entrevista. Si no me equivoco, ahora resides allí. Hablaremos precisamente un poco de esto, de todos tus viajes que también cuentas en el libro, de lo difícil un poco que es a veces encontrar un hogar o sentirse anclada a un sitio y de por qué no poder ser de muchos sitios a la vez. Yo creo que vamos a empezar esta entrevista hablando del libro porque probablemente mucha gente te conozca tu perfil más audiovisual o más un poco de la serie y de la película un poco que estás haciendo ahora, pero creo que la Chloe Wallace, un poco más como persona, está en este libro, ¿no? Entonces vamos a preguntarte por todos estos procesos, por todo lo que has escrito. Tú misma contabas en Instagram que en febrero de 2022 te llega un email que dice hola y una idea loca, entre interrogaciones, era un editor y meses después Hola Stranger fue una realidad, es un libro publicado. ¿Por qué te lanzas a escribir este libro? ¿Por qué dijiste que sí en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué cruzó por tu cabeza? Yo llevaba desde la pandemia escribiendo una newsletter, como que fue de repente el auge de las newsletters y no tenía mucho que hacer y todos los domingos empezaba a escribir ideas, un poco, es un poco lo mismo que el libro, ensayos, así mezcla de sentimientos y entonces Adriá, que es el editor del libro, me seguía en la newsletter y me dijo ¿por qué no lo hacemos? Y dije, bueno, pues vale. ¿Por qué no? Pero decir espontánea, digamos, ¿no? Sí, o sea, me parecía como que alguien confíe en ti y que diga, venga, yo creo que esto puede funcionar y como había tenido buenas reacciones a las newsletters y de repente me escribían algunas chicas y me decían, o incluso en persona me pasaba que eso era una maravilla, de repente me encontraba alguien en Madrid y me decían, ay, me encanta tu newsletter. Dije, ay, bueno, pues a lo mejor de repente hay como algo de hueco para que exista esto. Yo te quería preguntar también, se habla mucho ahora del síndrome de la impostora, que un poco ya no voy a explicar lo que es, yo creo que está bastante claro, pero no sé si tú en este momento que te estabas metiendo en un jardín nuevo, que también fue una parte de la cultura, pero que es otra forma de expresión completamente diferente a lo que habías hecho, ¿no? A la fotografía y al cine y de pronto te lanzas a escribir, un poco te has sentido también impostora en esta expresión o esto no te acompaña. Yo creo que no, la realidad es que no, pero porque no me lo planteo como, ah, sí, o sea, sí que me planteo, soy escritora, yo escribo desde hace mucho tiempo. ¿Quién es un libro publicado, Chloe? Es una evidencia. Pero también escribo guión, entonces también como que siempre me ha acompañado, pero es verdad que no me veo como, soy escritora, como tengo otras cosas también. Yo creo que cuando, por ejemplo, hice la presentación, de repente sí decía, pero no va a venir nadie, vino un montón de gente, pero siempre me, ahora como soy la hermana de, y eso es una cosa nueva, me planteo si es que vienen porque va a estar Nicole. Te iba a decir, esto es un poco síndrome de impostora, es una, me conoce por mi hermana y no porque he escrito un libro. Yo creo que son, o sea, las dos cosas son compatibles también, o sea, como que, si es verdad que yo había, escribía desde siempre, entonces el proceso de escribir me fue muy natural. Otra cosa fue ver el libro en las librerías, eso sí que fue, eso sí que era una cosa como, de repente entrar en una librería random y que estuviese ahí, eso era muy bonito, la verdad. Y recuperando un poco lo que tú mencionabas, justamente en la primera página junto al título aparece una especie de subtítulo que acompaña al libro donde dices, es un no diario de notas y mapas para encontrar mi hogar. Berta ya lo ha anticipado, ¿no? En el texto mencionas varias veces que tu ropa y tus cosas están como divididas en almacenes y cajas de diferentes ciudades, entre Nueva York, Londres, bueno, esto es increíble, te voy a decir. Esto me parece increíble. Al menos desde fuera, claro. Desde aquí, ¿sabes? Me parece increíble. Bueno, y aparte de esto, ¿no? También hablas de pertenecer, en el fondo al final es esto, ¿no? De pertenecer, de no hacerlo, de evitar un cuerpo, de la dificultad, ¿no? También para evitarlo, de poner límites. Esta idea de búsqueda de un hogar debería de alguna manera todo el libro. Hay un capítulo en el que incluso mencionas cómo sería tu casa perfecta. Bueno, ¿por qué escribir sobre esto y qué descubriste en el proceso de escritura? Me pregunto si escribir esto te ayudó a encontrar ese hogar que mencionas o si encontraste otros nuevos hogares. Sí, sí, encontré el hogar totalmente. De hecho, siento como que desde que se publicó el libro hasta ahora estoy como en otro momento completamente vital, la verdad. No sé si ha sido un poco también como la catarsis de escribirlo y de entenderlo, pero también, ¿cómo sale en el libro? Me compré una casa y entonces eso es como que me ha dado unas raíces que yo sentía que no tenía desde hace mucho tiempo porque, o sea, es guay como desde fuera. Obviamente yo soy una privilegiada y he vivido en un montón de sitios y, pero pues yo qué sé, había algo de estar en constante como viaje y en constante movimiento. Y de sofás, estar en constantes sofás durmiendo de diferentes personas. De repente, como que tener todas mis cosas así como esparcidas es divertido hasta cierto punto. Y viajar tanto y no tener como un lugar fijo de repente. A mí me trastocaba bastante porque mi familia, mis amigos estaban muy lejos también. Entonces, bueno, era como una cosa que yo sentía como muy constante de viajar y de casas y de cosas que realmente creo que reflejaba la otra parte que yo no me sentía en casa en mi cuerpo. Bueno, ahora estoy mejor, pero muchas veces no me encuentro y no me siento bien a gusto en mi propio cuerpo, que creo que es como la casa principal. Entonces, pues sí, fue un poco como lo que me estaba pasando, pues decidí escribirlo. Y bueno, parece una pregunta un poco facilona y quizá lo sea, pero en este caso para mí tiene mucho sentido porque reúne muchas claves del libro, me refiero a la portada, la cubierta en realidad es el nombre correcto, que tiene un fondo verde con degradado morado y tiene varios elementos que una vez desde el libro cobran todo el sentido, pero por si alguien no lo ha leído todavía, no sé, una selección aleatoria y un corazón rojo, un succionador de clítulos, una gorra de Noraef, una maleta, un Oscar, un avión, un conejo de chocolate, otras cosas. ¿Cómo se configuró este collage de cositas? ¿Pudiste elegirlas tú misma lo primero? Sí, 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 las elegí yo. ¿Y qué representan al final, no? ¿Por qué poner todas estas cosas ahí? La editorial tiene una imagen muy marcada y cada libro tiene como unos objetos que hablan del libro, pero no sabes muy bien hasta que te lo lees qué significa. Entonces, a mí esa idea me gustaba un montón, ya toda como la imagen de Lava me parece chulísima. Y entonces me dijo, Adrià, ¿elige? Y yo, pues, empecé... Entre todo, ¿eh? Entre todo lo que existía, como lo que quieras. Sí, no sé, como que de repente empezamos a hacer una lista de cosas y de esas, como una lista más grande, ¿no? También la diseñadora que lo ilustró también, yo creo que tuvo un poco que ver. Un capítulo que me gustó mucho y que está aquí representado, que es ese Oscar, un poco, que recoges después en un capítulo que se llama Yo he nacido para rendir y hacer cosas y ganar un Oscar. Aquí hablas de esa suerte de ambición desmedida por ser artista que te acompaña desde muy joven, un poco. Hablas de Cetangana también y de este documental de esa ambición. Y que un día te lleva a decirle a tu madre entre lágrimas que tú has nacido para ganar un Oscar. Me gustaría que explicases esto. A ver, esta historia es una historia que... En mi casa, con mi madre, siempre hemos visto los Oscars. Entonces, se ha convertido como en una cosa de cinéfilas también, ¿no? Que un ritual casi que era muy bonito y que es como la máxima expresión de ser reconocido en la industria del cine. Luego, vas creciendo y entiendes que quizás no de todo no lo compartes. Pero sí es verdad que a nivel universal y como en todas partes hablas... Ah, ha ganado un Oscar. De repente hay como una... Hay un reconocimiento, ¿no? Que creo que todo el mundo entiende. Y también es una parte muy yanqui. Y yo, pues, sí, medio guiri. Y entonces eso también como que está ahí en ese sentimiento. Y la verdad es que todas las veces que veíamos las galas, yo pues siempre me he emocionado un montón con los discursos. Y no fue hasta que ya era un pelín más mayor que esa idea se como instaló en mi cerebro. Porque yo no he sido la directora típica de con 12 años, sabía que querías dirigir. O sea, yo quería hacer muchas cosas y acabé como dirigiendo porque tenía sentido. Pero pues a los 18, que fue cuando empecé a entender que quería dirigir, pues lo máximo más grande de ser reconocida y tal, pues era ganar un Oscar. Y entonces es una cosa que el otro día justo me preguntó una amiga. Si tuvieses un sueño que cumplir profesional, no así como curar todas las enfermedades o que no haya guerras, ¿qué sería? Y le dije, pues creo que todavía sería ganar un Oscar, un poco por lo que significa. Me da además igual, pero es como bonito la trayectoria que siento que puede tener. Pero, pues no sé, en ese momento yo estaba bastante mal, estaba bastante deprimida y muy confusa y muy emocional. Y a ver, lo cuento en el libro, como que vi un vídeo de no sé qué, no sé cuántos me sentí. Ahí sí que puedo decir que tenía como mucho síndrome de la impostora y sobre todo tenía como mucho anhelo de trabajar en lo que quería y de ser y de crear. Y entonces, pues empecé a hablar de esta persona que había dirigido X y me puse a llorar y mi madre no entendía nada. Y yo, pero es que quiero tener un Oscar algún día. De hecho, en ese momento yo creo que tenía una, o sea, estoy así de loca, como que había hecho un cálculo de cuándo iba a ser la gala 100. Ya no me acuerdo de ese cálculo, la verdad, pero como, y yo cuántos años tendría y que sería no sé qué y que sería jo. No te valía como cualquier Oscar, tenía que ser además el de la gala 100. O sea, para mí era como, antes de cumplir los 30. Pues cumplo 30 este verano. Bueno, bueno. Está un poco lejos eso, la verdad. Pero era como pues una meta. Un sueño, ¿no? Un sueño, sí, sí. Y bueno, has mencionado llorar, has mencionado muchos temas que aparecen reflejados también en el libro. Y creo que es importante hablar también de, bueno, uno de los capítulos que se llama Expulsada de terapia. Ya tú si quieres puedes explicar un poco ahora bien a qué te refieres con esto. Pero también, sobre todo, ahí en la página 62 hablas con cierta ironía de cómo es ir a terapia en Nueva York. A mí esto me llama mucho la atención. Dices, el cliché es real, Nueva York y los divanes del psicólogo van de la mano. Siempre pensé que era una cosa de las películas de Woody Allen. Pero por primera vez estuve expuesta a folletos, carteles y correos electrónicos que hablaban sobre problemas de salud mental de todo tipo. Daba igual que no tuvieras ningún trauma a la vista. En Nueva York te lo encontraría, ¿no? O sea, el capitalismo incluso te busca traumas, ¿no? Más para que tengas ahí... Para cobrarte, claro. Totalmente. Y además, cobrarte un pastón, 200 pavos a la hora, que es una locura. Claro. Y creo que el tema de la salud mental está súper presente en el libro. El bullying, los TCA, la búsqueda absoluta de la perfección, la toxicidad de las redes sociales. Por ejemplo, tú misma escribes, más o menos una vez al mes entro en Instagram y borro todas las fotos que he publicado de mí misma, de mi cara. O hasta esa naturalidad con la que muchas veces ya se suben fotos llorando, ¿no? Que esto era algo que antes como decir que vas a terapia era algo impensable, ¿no? Y ahora ya hay esta naturalidad con el entorno a la salud mental. ¿Cómo de importante era para ti reflejar todo esto en el libro? Que también creo que es una pieza súper... Sí, o sea, creo que al final yo me di cuenta de que en cuanto compartía cosas que sentía que eran muy tabú y siempre me ha pasado como con los TCA también. Creo que intento ser muy... Bueno, en realidad yo soy muy transparente y pues ahí está en el libro todo. Pero como hablar de cosas que de repente eran como tabú o que veía que a lo mejor eran un poco más extrañas o que no hablaba tanto la gente y de repente como empezar a publicarlas en las newsletters, en textos que escribía en Instagram, la gente respondía como con una emoción y un montón de comentarios. Y me llegaban unos mensajes como muy bonitos de gente que se sentía igual y al final yo creo que es una parte de mi vida, de la vida de todo el mundo yo creo, pero para mí está muy presente la depresión y los TCA y todo. Como que al final soy quien soy por todo eso y otras cosas también, pero ha sido como muy natural el proceso de hacerlo porque bueno, es que al final es eso, es como yo escribiendo... Hola, soy yo. Entonces, pero si es verdad que hay algo que me gusta mucho y es poder hablar de esas cosas e intentar hacerlo de una forma como transparente y más o menos objetiva desde mi... Es mi experiencia al final, no todo el mundo siente las cosas y la salud mental y la depresión de la misma manera, pero... No sé, me parecía como bonito poder... ¿Qué es lo que pasa, no? Al final me ha pasado con el libro y es que la gente lo lee y dice, ah, pues no estoy sola. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí leyendo a otras personas? Yo leí un libro que se llama Sousa Today de Melissa Brother, que me encanta ella, que está chalada la tía, o sea, con todo el respeto, pero es increíble. De repente hablaba de unas cosas que decía, yo es que no he leído nunca a nadie que se sintiera así y me siento igual. Y me sentía muy acompañada y entonces de repente pensar que alguien ha podido leer el libro o leer lo que sea en Instagram o en la newsletter o lo que sea y de repente sentirse acompañado y decir, ah, vale, no estoy loca, no soy solo yo, sino que somos muchas. Que yo creo que eso es lo que ha dado las redes sociales un poco, ¿no? Como poder compartir, claro, sí, como compartir eso. Otra, un poco siguiendo en esta línea de cómo te definen los demás y eso cómo afecta a tu propia trayectoria. Si te clasas un poco en Google, creo igualas, tu nombre suele aparecer junto a la palabra generacional muy a menudo, ¿no? Eres de las varias creadoras a las que han llamado voz de una generación o términos similares. Entonces, ¿cómo te relacionas un poco con esta etiqueta? Si te gusta o no, si te sientes esa, de alguna forma, voz de una generación o si, bueno, como dijo ya Lena Dunham en Girls, sí, sí, que se reía ya de esto hace 15 años, pero eso está ahí todavía, ¿no? Sí, a ver, al final son como etiquetas que se usan para intentar como clasificar algo, pero yo me siento como súper alabada, me parece chulísimo. No siento que sea del todo real, pero sí es verdad que muchas de las lectoras, o sea, no suele ser gente de mi edad o un poco más mayor, son chicas, por ejemplo, que vinieron a la presentación o el otro día que estuve firmando el libro, son muy pequeñas, como tienen 18, 16, y de repente eso me parece muy bonito poder ser un referente para chicas más jóvenes, eso a mí me parece increíble, me hace muchísima ilusión, y yo tengo ya esos referentes también, ¿no? Entonces, bueno, no sé si no soy, yo creo que lo que soy es que soy muy transparente y hablo de todo, digo, oiga, vamos pa'lante. Entonces, supongo que eso es a lo mejor un poco más raro. O lo que conecta ya con esta generación más joven. Sí, y como decíamos, en la cubierta del libro aparece una gorra con el nombre de Nora Ephron, la mencionas también en alguna parte del texto, entiendo que forma parte de tu imaginario, ella y sus muchas comillas románticas, como lo ha hecho para todas las otras, ¿no? De hecho, hay una parte del libro en la que dices, ¿a quién le importa si la gente piensa que el romance ha muerto? Aquí estoy yo para recuperarlo. Otro momento en el que te preguntas, ¿cuándo ser romántico se convirtió en algo malo? Y dices, he llegado a la conclusión de que lo que me pasa es que me avergüenza el hecho de ser romántica, me hace sentir culpable. Bueno, todo esto un poco para hablar de que, ¿crees que es así? Que hoy en día mucha gente sigue concibiendo el romanticismo o el género romántico como un guilty pleasure, ¿no? Como este para hacer culpable de baja cultura, y lo digo porque tú también has dirigido, pues esto, ¿no? Como has estado detrás de estas comedias románticas, ¿y cómo lo ves esto? Yo creo que es una cosa que pasa desde hace varios años, creo, sobre todo que pasa en España, también como que el género, y de las comedias también, ¿eh? No solo como las comedias románticas, pero es como, pues eso, como highbrow y lowbrow, pues es lowbrow, ¿no? Como que realmente no, la crítica lo pone a parir, no sé, nunca existe como en el mundo de reconocimiento, ¿no? Pues como, yo qué sé, un drama, y a mí me da mucha pena, la verdad. Yo creo que es algo que antes no pasaba, no pasaba con Nora Ephron, como que, joder, tú ibas al cine y las películas más taquilleras eran comedias románticas en los 90 y en los 2000, y se hacían muchísimas y eran divertidas. Ahora, de repente, como que se ha llevado a un lugar que también yo creo que han sido las plataformas que de repente que las han cogido, todo es igual y todo se produce igual y todo se dirige igual y se escribe igual y entonces está hecho como con poco cariño y con poco amor. Entonces, por eso de repente es como que se ha metido en ese lugar. A mí me encantan, yo las disfruto un montón, me gusta verlas, me gusta crearlas. Es un género que disfruto mucho porque me hace sentir bien y me gustan las cosas que me hacen sentir bien y que me dan ilusión por la vida, que luego también me han hecho tener unas ideas como diferentes de la realidad del amor. Pues sí, eso como a todas, yo creo, ¿no? Las expectativas, ¿no? Sí, pero por otra parte, creo que también el mundo necesita un poco también de ese feel good como contenido. Porque si estamos todo el rato viendo y consumiendo cosas... ¿True crimes? Como, sí, dramas y ya ves que el mundo es un drama, entonces, joder, creo que necesita un poco de levedad y de por lo menos poder descansar un poco de la vida. Sí, déjame pensar que puedo cambiar la casa con alguien que está en California y cada una encontrará el amor. Claro, exacto. Como pasa en The Holidays, que es una película increíble. Sí. Yo quería un poco ahora adentrarme en el proceso creativo de la serie En Cuento Perfecto, porque justo en este podcast, como decía antes Sara, hablamos de libros y de cómo hacer más accesible la literatura a gente más joven, que justo además son lectoras de tu libro y probablemente también sean quienes hayan visto más esta serie. Y quería que hablases de cómo es llevar un libro a una serie de gran alcance, a una plataforma como es Netflix. Tú llevas escribiendo mucho tiempo, lo has contado antes, y también llevas dirigiendo muchos años, pero de pronto se te presenta la oportunidad de mezclar estas dos facetas con un cuento perfecto. Y quería que contases, ya digo, qué hace una creadora como tú para convertir una historia literaria que tiene sus propios códigos en un producto audiovisual y si tienes un poco relación también con Elizabeth Benaven y con la historia que ella ha creado, si esa serie, bueno, ahí bebe de ahí, pero si también hay una relación después. O sea, yo, por ejemplo, este proyecto, Un Cuento Perfecto, venía escrito ya, venían los seis capítulos creo que eran en su momento, escritos y guionizados y ya había un trabajo hecho en el que yo realmente fue dirigir, interpretar y trabajar con Aina y con Álvaro de la Mano para hacerlos reales y que esos diálogos fuesen como son, teniendo en cuenta los códigos del libro, que al final eso, porque puede ser muy diferente, pues es muy diferente a como yo escribo, ¿no? Pero había que hacer un balance entre yo aportar algo nuevo y respetar el contenido también. Y yo creo que lo conseguimos porque Elizabeth estaba bastante como involucrada, vino a Grecia y luego pasó una cosa que era muy bonita y es que ella me dijo que estaba haciendo todo como se imaginaba, que tal, que todo lo que estaba viendo, entonces yo me sentí como, ah, perfecto, pues rienda un poco libre a crear. Y con Elizabeth tengo relación, sí, me inventó el otro día su cumpleaños, no sé si puedo ir a este viaje. O sea, es verdad que no, ella no estaba tan presente, ella tiene mucha relación con Marina Pérez, que es la showrunner y la guionista, porque habían hecho Valeria, entonces, pero por ejemplo, todo el equipo de Un Cuento Perfecto nos llevamos todos súper bien y vamos a comer y a cenar y celebramos los cumples y esas cosas. Esa energía también se percibe en la serie. Sí, entonces, bueno, pues es como un proceso muy interesante que a mí me daba miedo, pero yo venía también de entender que las adaptaciones siempre, incluso para mí, pues hay unas expectativas de tu imaginación que has puesto tú cuando estás leyendo el libro, que la camiseta es rosa de X forma, pero mi rosa y tu rosa son rosas diferentes. Entonces, yo sabía que iba a haber algo de, no sé, como de comentarios de, pues no me imaginaba que esto era así, pero el gran feedback general era todo buenísimo. Y yo creo que era porque estaba hecha con amor y con cariño y con respeto, sobre todo. O sea, creo que eso es como, para mí lo más importante es como abordar un proyecto que es de otra persona, que esa persona se ha dedicado horas y horas y horas de su tiempo a construir desde el respeto y el cuidado. Y antes Berta preguntaba también cómo te relacionabas con la etiqueta general nacional, pero, y también, cómo te relacionas con el tema de dirigir películas o series jóvenes con una trama que al final es una trama de amor heterosexual, como es el caso de un cuento perfecto. Pero la pregunta más es, ¿cómo crees que han evolucionado términos como el enemies to lover? Es decir, esta trama típica de dos protagonistas que empiezan siendo antagónicos, que se odian y acaban amándose, pero una especie de conexión que surge a lo largo de la película, ¿no? Esto es algo que se ha visto mucho en las comidas románticas durante toda la vida, pero también saber un poco, tú que estás familiarizada con el género, ¿cómo crees que ha evolucionado esto? ¿Qué nuevas cosas más positivas, menos tóxicas como las antiguas películas que consumíamos en los 2000s, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí o qué hay de ti que te gustaría incluir en esto, no? Sí, o sea, yo creo que justo de repente me han empezado a... me han tocado como estos proyectos súper heteros y tal, que a mí me gustan porque es lo que yo he consumido, pero es verdad que no me siento del todo representada, pero hay algo que a mí me hace ilusión y es poder darle una visión diferente y poder como eso, ¿no? Lo que dices, quitarle cosas tóxicas dentro de mis límites. Al final no son proyectos míos, son encargos, hay otras voces, otras personas, y también hay un público concreto y son adaptaciones. Entonces no es contenido original mío de una historia de amor que yo he escrito y entonces al final me tengo que regir un poco por unas reglas, pero mis reglas, mis prioridades siempre son que no sea tóxico, que no intentar como incluir algo de diversidad. Es verdad que yo... Los libros, o sea, y no el de Elizabeth, no, pero por ejemplo ahora Mala Influencia, ¿no? Que es un Enemies to Lovers, vamos, no puede ser más. Y que es que están escritos, sobre todo, como todo este contenido de Wattpad, sobre todo, que es donde existe todo este mundo, están escritos por chicas muy jóvenes, de 16, 17 años, 20, incluso menos, no sé. Es como que tienen unas ideas, yo creo, como muy preconcebidas de lo que veíamos nosotras y lo que consumíamos nosotras y en vez de como darle una vuelta y que sea más diverso o que sean menos tóxicos, como que se han quedado muy ancladas en eso. Entonces a mí me gusta hacerlas porque creo que de repente mola un montón que haya una visión femenina, que se quite de cosas que son muy poco realistas. Entonces, yo creo que siempre va a existir lo... Es que creo que es imposible como cargarse de esos géneros. Es como lo abordas y como lo reformas un poco, yo creo, desde eso. Cómo son ellos físicamente, cómo son los personajes, que no sea todo el mundo blanco, o que de repente, aunque sea la historia principal entre un tío y una tía, pues que haya los personajes que los envuelven que sean diversos también y que a una le gusten las chicas, a otra le gusten todo. Vaya, algo realista. Sí, ¿no? Como la vida un poco misma. Pues sí. Sí, de hecho, un poco, yo creo que estamos en un momento también de ensalzar frente a esa idea del amor romántico la amistad como un eje en nuestras vidas, ¿no? Especialmente además de la adolescencia, cómo las amigas nos conforman en realidad mucho más a veces que los amores o que ese primer amor que siempre se ha contado mucho más. Y un poco, ¿cómo crees que se está reflejando esto? No sé si es lo que tú estás haciendo o en general un poco en series y películas, ¿no? Si ves un poco más presente o si tú intentas meter el tema de la amistad ahí en lugar de centrarnos todo en lo que nos conforma y lo que nos hace vivir y la pulsión siempre es amorosa, sino que no, la amistad es muy irrelevante. Sí, además yo creo que es una cosa que nosotras, que creo que somos más o menos de la misma edad, como que nos hemos dado cuenta a medida que iban pasando los años, ¿no? De que a lo mejor realmente ese amor romántico y esa dedicación que dábamos deberíamos dársela igual a nuestras amigas porque, y amigos también, pero como que había una cosa de las amigas, ¿no? Que a mí durante muchos años se me inculcaba, en plan, no, porque las chicas, qué malas sois y porque, no sé qué, y una competición y cosas como extrañas y siempre esa cosa de pues es que yo me llevo mejor con los chicos. Como que era una cosa que de repente estaba como muy, muy a la adolescencia y a medida que he visto, por ejemplo, a mi hermana crecer, que nos llevamos ocho años, entonces veo que eso en la generación Z yo creo que está como mucho más como interiorizado, ¿no? Como sí, pues las amigas, la misma amistad. Yo, por ejemplo, en la peli sí que lo hemos hecho. La trama no es la de la amistad, pero bueno, hemos querido que tenga unas buenas amigas. Sí, que no sean enemigas entre ellas, al menos. No, no, pero es que en el libro era así. En el libro era como que todas estaban muertas por él y que todas se peleaban todas por él. Y es como, pero, 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 no. 2024, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, a ver, yo creo que empieza ahí un poco a entreverse, pero para mí, a mí Lina Dona me parece que lo hizo mejor que nadie con Girls. Y en tu libro, lo has dicho tú también hoy aquí con nosotras, se repite mucho la idea de él, lo quiero todo, no quiero nada, empezaste muy joven a trabajar en la industria del audiovisual, con veintipoco, si no me equivoco. ¿Cómo fue cargar al hombro una cámara en una industria tan masculinizada? Pregunta que hay que hacer. ¿Y cómo crees que ha evolucionado este sector en este sentido desde que tú estás dentro también, que lo has podido vivir? Pues me hicieron una entrevista con 19, 20 años, que acababa de empezar, y me hacían esta pregunta, ¿no? Y han pasado, pues, 10 años, y en la entrevista yo contestaba algo así como, bueno, no he tenido ningún problema, he tenido mucha suerte, y es verdad que he tenido suerte, pero mi respuesta era completamente diferente con los años. O sea, es una industria que yo iba a set y es verdad que era muy joven, pero me preguntaban que si era la actriz y sigue pasando con un montón de compañeras a las que diles de foto y scripts y directoras o guionistas que van a set y que la gente se piensa que son o las chicas de maquillaje o vestuario, que nunca... Entonces, yo creo que si es verdad que empieza a haber, que existe una evolución, el otro día justo, no tengo los datos aquí, pero ayer o antes de ayer creo que salió como un estudio de CIMA justo de cuánto habían cambiado los porcentajes en los últimos años, en el último año, y siguen siendo mínimos. O sea, 60% o 68% de hombres dirigiendo, o sea, como que hay una disparidad como muy heavy todavía. Entonces, en ese momento yo me sentía muy afortunada porque era muy joven, fui por ejemplo la primera directora en la productora, o sea, no había mujeres, pero me sentía muy afortunada de poder estar haciendo lo que quería y me sentía acompañada también por la gente que estaba alrededor mía, pero es que yo creo que es como en cualquier industria también, o sea, como que no sé si... O sea, creo que hay algo de la industria cinematográfica que dicen ah, no, porque hay muchos hombres, sí hay muchos hombres, pero es que en todas partes suele ser que los puestos están liderados por hombres y no por mujeres, entonces... Hablando de este tema, que yo creo que has reivindicado mucho últimos meses, últimos años casi, hay dos titulares tuyos que me gustaría leer, que encapsulan bien ese sentimiento feminista, al final esa conciencia. Ser mujer en esta industria es horrible, dices en la revista Folly, y en El País decías, una cámara pesa como un niño de cuatro años y nadie se plantea si una mujer puede cogerlo en brazos. También hay un post de Instagram, tu Instagram, que va un paso más allá en esta denuncia y habla de romper el silencio, de ese ejercicio tan costoso para nosotras, pero que representa que al final lo necesario a día de hoy. Aquí dices, entre muchas otras cosas, os animo a leerlo completo, estoy muy cansada de estar callada, estoy muy cansada de que en esta industria se sepa todo y todo el mundo calle, estoy cansada de que se excuse, estoy muy cansada de que la violencia en set siga existiendo. Y acabas escribiendo, pero sobre todo estoy hasta el coño, estoy hasta el coño de tener miedo y encima tener mucha rabia, ya basta de que estos tigas sigan currando, joder. La foto que acompaña a este texto, cuentas además una experiencia propia que ocurrió hace ya 11 años, como un director conocido, intentó, por decirlo directamente, abusar de ti. A día de hoy hay muchas personas de tu entorno que lo saben, eso también lo escribes y también es asquerosamente común, no dicen nada porque así funciona el poder en el mundo de la cultura y como decías ahora mismo, en muchos otros ámbitos. Esto, como no podía ser de otra forma, te ha acompañado a lo largo de tu carrera, te ha hecho como a todas funcionar de una forma, bueno, como cuando una vive ese tipo de experiencias desde muy pequeña. Si no me equivoco, estas declaraciones surgen tras la denuncia de muchas mujeres al cine hasta Carlos Bermud. No sé si de alguna forma el hecho también de que se abriese esa puerta te hizo también a ti contar tu experiencia, ¿no? Es decir, que si ese romper el silencio tiene que ver con algo colectivo y tú también cuentas un poco como una medida de autodefensa casi el trabajar con mujeres. Es decir, ahora que soy yo o siempre que pueda tener el poder, trabajo con mujeres y ya está, ¿no? Casi como, bueno, pues así no me arriesgo, no me la juego porque eso es lo que hacemos constantemente, sino jugárnosla todo el rato. Sí, a ver, es un tema que a mí, yo creo que no, a todas nos marca el estar en, como has dicho, ¿no? Como en tener esas experiencias que todas las tenemos, pero es verdad que cuando en tu industria y en tu lugar de trabajo de repente esas personas tienen poder y sí que fue a raíz de lo de Carlos Bermud. La cosa es que yo sí que había hablado de ello públicamente, pero no en Instagram, no en las redes, no en tan públicamente, pero daba igual con quién estuviera, si salía el nombre, yo hablaba de ello y contaba mi experiencia. Y entonces lo que a mí me resultó era como una cosa, para mí es mucha rabia y mucha frustración porque yo estoy en esa posición de poder continuamente y cuando estaba pasando estaba ahí, rodeada de chavales de 20 años, 22 años, que son muy monos, muy monas, tal, y de repente les veo como están en sed, las violencias que pasan, mi hermana también tiene 22 años y es actriz y entonces de repente también está sufriendo esas cosas, es muy fuerte como lo poco protegidas que están las mujeres, los hombres también, pero en un lugar donde están todo el rato trabajando con su cuerpo, con sus emociones, con su vulnerabilidad, en el que hay una diferencia de poder súper clara y entonces no hay como ningún esquema, sobre todo en España, porque yo creo que esto en Estados Unidos es raíz del Me Too, está como bastante más colocado todo, ya no solo en la industria cinematográfica, pero en lo que sea, sabes, como que tienes un recursos humanos, cuando tú estás rodando, haciendo una peli, no hay una persona concreta a la que tú puedas ir y decir, oye, me pasa esto, si yo estoy haciendo al actor sentirse incómodo porque le estoy apretando para que haga una escena o porque, oye, mira, me gustaría que te quitaras la camiseta en esta secuencia, ¿no? Ellos van a hacer todo lo posible para hacerme sentir bien y para contentarme porque es su trabajo hacer las cosas bien para que yo esté contenta y la peli salga bien. Entonces, para mí era muy importante cuando estábamos haciendo la peli que ellos, yo desde el primer momento y con la serie también, pero Ana y Álvaro son más mayores, Ana tiene muchísima experiencia, entonces era otro lugar, pero para mí era muy importante decir, oye, mira, cualquier cosa, que te sientas incómodo, ¿qué tal? Por favor, dímelo. Y a lo mejor, si no me lo quieres decir a mí, díselo a otra persona, porque yo les puedo imponer, aunque yo sea muy cercana y tal, al final hay una cosa de, bueno, pues es que soy la jefa. Entonces, bueno, pues es que es un temazo. Que han surgido también los coordinadores de intimidad, ¿no? Sí, pero que yo, por ejemplo, a mí me parecen súper importantes, pero hay muchas veces que, y muchos rodajes, sé de muchos rodajes que no los han tenido, rodajes que fliparíais. Para ir terminando, porque ya creo que tenemos que ir cerrando, vamos a terminar con una cosita un poquito más soft, que queríamos terminar con unas preguntas así rapiditas, rapiditas, por ejemplo, queríamos ponerte el lugar de, si tuvieras que elegir un personaje de ficción, puede ser literario o cinematográfico, ¿qué personaje te representaría? O sea, la respuesta más obvia, que me va más a la cabeza, es pipi y calzas largas. Vale. Porque hay algo como lo físico, que siempre me sentía como muy representada, y es verdad que a medida que me voy haciendo mayor, digo, es que era una jefa, estaba loca, hacía lo que vivía sola, era como súper independiente, y como muy precoz también, entonces yo creo que diría pipi. Me gusta mucho su espíritu. Ahora te pregunto, un personaje también de ficción, con el que te gustaría convivir, ya sea para casaros y amaros eternamente, o para ser tu mejor amiga. De casarme, yo creo que no pienso en nada, no se me ocurre en nadie. Pero para pasármelo bien, con Ferris Bueller, de Ferris Bueller's Day Off. Cualquier personaje de una peli de John Hughes, yo creo que podría ser muy diver. Y luego también un libro que finges haber leído, pero que en realidad nunca lo has hecho, que esto pasa. Lo he estado pensando y se me ha ocurrido. Ah, bien. Se me ha ocurrido. Cien años de soledad. Muy típico para... Para afirmar, simplemente hablan de libro y a veces afirmas un poco así con la cabeza. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. O sea, como entiendo todo el concepto. Es verdad que siempre era como... Es que el nombre me da como ya tal pereza. O sea, lo respeto muchísimo, pero me da como angustia. Y entonces digo, es que no veo el momento de sentarme y verlo. Ahora volvemos a las películas. ¿Cuál recomendarías? ¿A ciegas? ¿A todo el mundo? Y el lado contrario, una que preferirías no haber visto. Yo creo que una que recomendaría a todo el mundo sería cuando Harry conoce a Sally. Porque... Y la digo... Siempre la digo, pero me gusta que... Me gusta que esté escrita por una mujer. No está dirigida por una mujer, pero bueno. El espíritu de Nora Ephron está ahí como muy vivo y me parece muy divertida y que... Lloras, ríes... Todo a la vez. Y... Una que necesaria no haber visto es que no se me ocurre nada. Una de miedo, por ejemplo. A veces es como... Mira, tuve unas pesadillas con esto. Pero luego después es verdad que digo... Pues por ejemplo, me pasó con... Con el cabo del miedo, ¿no? Que digo... ¡Qué horror! Pero luego me lo... Luego es un peliculón también. Entonces no... Podría decir pelis malísimas, pero... Es que hacer películas es muy difícil. Entonces... No dejamos que... Digo... Respeto a esas personas simplemente por haberlo... Haberlo conseguido. Haberlo publicado. Bueno, pues te dejamos con esta pregunta. Sí, un poco que te ha puesto al contra las cuerdas, pero... No, no, pero voy a seguir pensando. Y cuando salga el capítulo dejaré un comentario. Venga, perfecto. Nosotras nos vamos a ir ya. No podemos seguir aquí mucho más, pero bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Por haber formado parte de la conversación. Muchas gracias por leer y decir cosas tan bonitas, la verdad. Te seguimos leyendo también en redes. Y nada, que tengas un buen viaje de vuelta a Madrid. Sí. Muchas gracias. Y vosotros y vosotras nos podéis seguir escuchando en YouTube y en Spotify en el canal de Código No. Gracias. 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 Gracias.